Han pasado los años, pero esta sigue siendo una revolución de jóvenes. Como lo éramos el 26 de julio de 1953, los que combatieron y cayeron en las calles de San Diego de Cuba el 30 de noviembre de 1956. Jóvenes fueron, en su inmensa mayoría, quienes participaron en la lucha contra las bandas armadas durante cinco años, desde el 60 hasta enero del 65 aproximadamente. Que en dos ocasiones, durante ese tiempo, llegaron a tener bandas activas de diferentes tamaños en todas las provincias del país, incluyendo al sur de la capital. El Ministerio para Relaciones Exteriores emitió un comunicado a propósito de...